Nunca me faltes, Leo Gávez, nunca me faltes, por algo es el uno. Leo Gávez y toda la información deportiva. Grandes jornadas del ascenso, que lindo que es ver finales del ascenso, se están acumulando entre el reducido y el ascenso más esperado, el partido entre Tigre y Barracas Centrales. Sí, porque terminó siendo Tigre el que ascendió, el campeón, el campeón de la primera nacional, ganó 1 a 0 ayer ante Barracas. El campeón, ayer quería ver el partido, no pude ver el primer tiempo, no lo pude ver lamentablemente y vi solamente el segundo. Y te quiero marcar lo que vi, vi un equipo como Barracas que jugaba bastante mejor de lo que yo creía, no lo había visto un tiempo entero, bastante mejor de lo que yo creía. Y enfrente tenía un equipo de primera, era una diferencia notable porque uno era un equipo de primera, mejor te diría que 10, 15 equipos de los que ya están en una primera división. Sí, en cuanto a nombres y por funcionamiento, a Tigre le ha costado, pero nombres tiene y creo que Diego Martín es un entrenador que tiene una idea muy clara y que la verdad que cuando lo consigue su equipo juega muy bien. A mí la sensación que me deja es que Tigre lógicamente era mucho más que Barracas y el primer tiempo se lo dejó claro de que arrancó el partido. Porque el primer tiempo le demostró que no pudo patear al arco Barracas, ni siquiera acercarse al área de Marinelli que no tuvo ni una pelota comprometida en 90 minutos. Prediger, Menosi, Mañín, son todos buenos, el arquero. El primer tiempo de Prediger fue superlativo y la diferencia fue muchísimo mayor en el primer tiempo en categoría que en el segundo cuando salió un poquito más a apretar Barracas. Exacto, le metió mucha más gente arriba, pero la verdad que era un partido que daba la sensación, podían jugar 10 horas, que Tigre iba a ganar igual. Yo creo que ganó el mejor, lo que han demostrado en el campeonato, obviamente que uno dirá, pero Barracas terminó primero, capaz, se asentó primero en su grupo que Tigre, porque Tigre terminó entrando del cuarto lugar al primero en la última fecha. Pero bueno, pero Tigre era el gran candidato antes de que arranque el campeonato porque tiene un presupuesto que debe cuadruplicar al de Barracas. Hace dos años, el año pasado jugó Copa Libertadores. Exactamente, fue campeón de una Copa en la Argentina y se fue al descenso por los promedios y terminó jugando Copa Libertadores estando en la B, en el grupo de la Copa Almeida que salió campeón después. Sí, pero lo que digo es que Tigre termina ascendiendo, fue una fiesta, la cancha de Banfield y después la vuelta, no llegaban más los jugadores, cuatro y media de la mañana terminaron festejando en victoria. Fue una verdadera locura lo que se vivió en el festejo este que tan merecido tiene el regreso a primera división del Matador, con el gol de Zavala y con un error de Galeardo, ¿no? El arquero de Barracas en la salida y después en el gol no se entiende si la mira, la quiere sacar. No, para mí el gesto que hace es se va. Se va y no se fue. Se va, se va para el gol. En el plano que lo ves de atrás, o sea, de frente al arco, la pelota es una curva. Sí, a la Roberto Carlos. Exacto. Pero se podía haber tirado, ¿no? Alguno era y la podía haber sacado. Pero para Tigre es ascender y después queda el resto, que es el segundo ascenso. Esto va a ser ya zona reducido. Barracas va a esperar varios rivales. ¿Por qué? Porque es por puesto, entonces. Por ejemplo, si Morón le gana a Quilmes, juega con Morón. Si Quilmes le gana a Morón, juega con el ganador. Si San Martín le gana a Ferro, juega con San Martín. Y si no pasa eso, porque ya ha perdido el partido de ida, juega con el ganador independiente de Riva Goya con Almirante Brón. No es que ya tiene un rival designado. ¿Eh? Claro. Ya me va bien, no importa. Claro, es como que viene en las semifinales después de esto donde se va a sumar Barracas, pero todavía no tiene el rival. Claro. O sea, puede ser... Estamos en cuarto. Van a llegar tres más Barracas a la semifinal. ¿Y Ferro no puede ser? Ferro no, porque terminó más arriba. Ferro le ganó muy bien a San Martín en Tucumán. Muy bien en la cancha de San Martín. Explotaba. Explotaba. 30.000 personas. No le empezó nada, Ferro. No le empezó nada. No, impresionante. Fue muy bien, tomaba Molina al 9. La rompió toda Claudio Mosca, que terminó siendo un gol fenomenal. Un gol impresionante. Ferro tiene un muy buen equipo. Es otro de los que tiene un muy buen equipo. Y la dupla de Orsigómez lo está llevando por el buen camino. Esperemos para la gente verdolaga que se le pueda dar. Y Quilmes está con Morón en ese mano a mano para los dos. Partido chivo. Quilmes tiene que jugar el partido de vuelta en su casa. Y Almirante empató en Mendoza. La diferencia cuál es que Almirante va a tener que jugar de local. Con su gente. Independiente lo hizo ayer. Pero juega bien de visitante Independiente de Mendoza. Así que va a ser parejo también. Hubo incidentes, obvio. ¿Cómo no va a haber incidentes? Hubo, se acuchilló la gente que salía del estadio de Independiente de Mendoza con los choripaneros. ¿Alguna vez fueron a la cancha Independiente de Mendoza? ¿Alguna vez fueron a la cancha de la cancha de la venta? Bueno, ¿alguna vez fueron a Mendoza? Sí. ¿Conocen una calle muy conocida donde están todos los bares que se llama Aristides? Que es la calle más popular que tiene Mendoza. Tienes un gorro, hashtag Chori. Hashtag Chori, claro. En este momento, o sea, sos el representante de los choripaneros. Sale derecho para ahí, ¿no? Es como que nada. No es tan difícil, exacto. ¿Sos uno de los choripaneros? No, sí, Chori. Esta es la de Chori Gávez. ¿Te agarraste un sangriento con bate o cuchillo? No, no, pero me llama la atención que... No, cómete un facón. Pero pará, ¿tenés cuchillo de asado? Voy a contar la verdad. Ese cuchillo con filo de cerámica. El otro día lo saqué. El otro día lo saqué pensando que había un robo. Tuviste que blandir cuchillos. Bien, Leo. Mirá, el hombre de la casa. ¿Lo mostraste? Lo mostré. Sucedió algo muy particular. Yo me compré un cuchillo especial en Toledo. Toledo, España. Sabía que tenía cuchillo. ¿Cómo no va a tener cuchillo? ¿De Mar del Plata? ¿Cómo pasaste un cuchillo? Sí, supermercado de Mar del Plata. ¿Cómo no va a tener...? Viajé a Madrid. De Madrid me tomé el AVE, el tren. Muy corto trayecto. Bajé en Toledo. En Toledo recorrí la ciudad, una de las ciudades más viejas que tiene el mundo, más hermosas. Qué lindo, Leo. La verdad que mucho calor, la verdad, mucho cemento. Ya me estaba pudriendo. Y antes de irme, pasé por un lugar muy particular donde fui a diseñar mi cuchillo. ¿Cómo dices? ¿Qué florete le pusiste al cuchillo? ¿Qué detalle? Tiene todo un armo. Tiene un puño prácticamente todo... No, está todo pincelado. Aguántalo hoy. Pincelado, pincelado. No, pincelado, porque tiene un pincel. Pincel. Te gusta pincelar. Exactamente, pincelar. ¿A quién no? ¿Matías? Exacto. Y tiene un dibujo... No voy a dar detalles. Está bien, está bien, porque es algo muy íntimo. No se metan en su intimidad. ¿Tiene tus iniciales? ¿Eh? ¿Tiene tus iniciales? No, pero tiene mis huellas digitales. Bien, Leo. No deja mentir el videográfico. Solo lo... Si no lo toca tu dedo, no corta. ¿No? Igual no es para cortar... Es un Hattori Hans. Es para clavar. Para Leo Ferreira. Es para clavar, no es para cortar. Bien. No, no, son así. Hay diferentes tipos de cuchillos. ¿Puedo tener cuchillo para cortar? Tengo para cortar. ¿Verdad cómo te fuiste de que sacaste el cuchillo? Sí, me fui porque llego a mi casa y encuentro la puerta abierta. Eso no está bien. ¿Están las criaturas adentro? No. No, llego con mi familia y la puerta estaba abierta. Ah, llegan todos. Quédense que voy a entrar. Obviamente me esperé lo peor. La puerta estaba abierta. ¿Llegaste con tu mujer? Sí, estaba... Sí, toda la familia. A esta altura no sé qué es lo peor. ¿Todo peor era que te roben el plasma? Toda la familia. Lo nombraba Gisela, pero no. Toda la familia. Toda la familia. Y cuando estoy entrando... Hola, guacala. Luces apagadas. Lo primero que hago es poner un pie adentro y ver si estaba la televisión. Muy bien, Clemente. Porque dije lo primero que se lleva la tele. Y veo que estaba. Pero claro, tenía muchos frentes abiertos. Me puse espalda contra la pared. Manoté... Lo tengo en la caja de seguridad, los dos millones de dólares. No, no, manoté el cuchillo que lo tengo en una ubicación particular. Por la duda que haya un enfrentamiento. Bien. Y automáticamente... ¿Dónde? ...les empuñé y... Caminando con el cuchillo de lancé. Imaginaste, Leo, este lo voy a tener que usar. Hoy lo uso. Muy bueno. La verdad que... Escuchá, ahí viene Leo, entra y... Es que es así. Es que es así. Se escucha ese sonido. Es el zorro. Antes de nada. Y en ese... Para que estoy sufriendo mucho, porque yo sufrí mucho de esto. ¿Vos lo sabés tirar y clavárselo a una persona? ¿O sos más del circo tiano? No, yo sé. Claro. El sacuchillo del circo roda. Yo soy... No, soy... Soy correntino. Los correntinos no tiramos. Empuñan, empuñan. Recordemos además que Leo... Es el toque corto. O sea, en el contacto así, cuerpo a cuerpo, el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Es excelente este relato. Hice dos metros para el costado derecho primero. Bien. Cuarto de giro. ¿Los ojos vendados? No. No, no, pero no prendí la luz por las dudas. Es como el counter strike, está con el cuchillo en la mano. ¿Cómo hizo la corio de piñón? Es un GTA. No, pero aparte puede matar un familiar. Hizo la corio de piñón fijo, ¿eh? No. No, qué gracia. Paso al costado. Chuchuá, chuchuá. Están todos locos acá. Los correntinos no tiramos. No, no tiramos cuchillos. No, no tiramos. ¿Qué es eso? Acá de corregir el videógrafo. Puede ser el videógrafo que... La gente te interpreta. ¿Por qué no prendiste la luz? Porque en un duelo cara a cara es mejor la oscuridad que esté toda la... Porque él no conoce la casa y vos sí. Exactamente. ¿Pero qué manual estás leyendo? Exactamente. No, manual no. Yo trabajé en seguridad. Vos lo podés tener que... ¡Ay, tenés razón! Garjona. A ver, lo único que falta es que acá tenga que dar explicaciones de todo. Basta de pedir la explicación a esa luna. Es increíble. No te merecen, Leo. Dejálo. Basta. Es el número uno. No, no, no. Muy fuerte. No te vayas. Claro. No, no, no. Y hay que aprender de él. Y entonces automáticamente... Y no duelo es mejor la oscuridad. Excelente. No sabes si habla de sexo, pero... No sabes si está hablando... No sabes si está hablando de alguien. No sabes si está hablando de Star Wars. Sí, si un pelorio. Un duelo. Entonces, después de los dos pasos hacia la... No, pero es con la láser. ¿Vos tenés la vista entrenada para la oscuridad, Leo? Sí. Tienes el nice shot. Sí. Obviamente que, salvo que tuviese armas automáticas, ahí ya sería un desastre. Bernie entra a robar a tu casa. Algo así. Una taza. Yo siempre me imagino esa situación. Yo soy... En serio. Pienso todas estas situaciones que me está mencionando, Clemente, las pienso. Entonces, cuando me meto hacia la derecha, voy para el lado de la cocina y ahí automáticamente digo... Está acá. ¡Uh! ¿Sentiste la presencia? Está acá. Está acá. Y lo que hago... Y lo que hago, obviamente... Y lo que hago es... Piensen que yo tengo una puerta fuerte en mi casa. No es que tengo una puertita más. Y estaba abierta. Tengo una puerta... Estaba abierta, una puerta... ¿Blindada? Sí. Miren, ¿esa alarma de calidad? Mandé una tanda, Matías. Me ofrecieron un canje. Yo no puedo más con la atención. ¡Vamos a la pausa! ¡No, no! ¡Diez minutos! ¡El soñador de Leo Gámez! No, en serio, por favor, contanos todo. Y sentí que estaba ahí. ¿Por qué? Y bueno, porque son cosas que uno... Y percepción. Y entonces, lo primero que hago es girar, girar sin mirar. Y automáticamente... Exacto. Con cuchillo. Frentear con el brazo. Brazo estirado. Sin mostrar mi cara. ¡Qué peligro, Leo! Brazo estirado. Brazo estirado. Los dos brazos. Exacto. Chuchu. Estocada. Claro, para dar una estocada, sí que está ahí. Que no te regalicen nunca un cumpleaños sorpresa, Leo. ¿Puedo ser tu suegro? Nunca cumpleaños sorpresa porque se pudre todo. La empleada más de 50 años laburando con Leo. La puerta abierta, Matías. La puerta abierta, 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 medio metro abierta. Necesitamos más datos. La puerta da un pasillo, es un departamento, es una casa. La puerta da el pasillo. Pasillo, edificio. Edificio. Puerta abierta. Muchachos, yo me imaginé lo peor. Edificio de nivel, con zoom. No, bueno, obviamente. Con laundry. Quiero decir que mi edificio no tiene nada de todas las cosas que tienen los edificios de ahora. Bueno, ¿tiene ventanas? Sí, ventanas, sí, pero no tiene nada. ¿Persianas? Los de hoy no tienen persianas. Todo en la cau. Ah, no, tiene persiana de madera. Bien, bueno. Es el uno. Buena construcción. No, sí, eso sí, tengo mucha madera en casa. Bien. No empecemos con el zócalo, tengo mucha madera en casa. Porque es porque me gusta mucho lo que lo saqué. El zócalo es un muy buen zócalo. No miente. No miente el zócalo. ¿Había una persona o no? Giro. Mucha madera en casa. Meta. Por favor, dale. Dale. Dale, Leo. No se puede seguir. Logré abrazar. Estaba al borde, ¿eh? Todo. Y cuando giro, automáticamente giro. Ya para clavar. Clavar. Bien, Leo. Y cuando giro ahí. Aire. 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 No encuentro a nadie. Qué alivio, qué alivio. Mejor. Claro, pero automáticamente dije, está del otro lado. Es otro lado. Porque si no es una presencia. Exacto. Porque vos sentías algo. Porque yo saben que tengo una presencia en casa. No, pará. No, vea. Abre otro aporte. Pará, Leo. Semana que viene. Está llegando nuestro invitado, Leo. Tiene a Cristian U que le está haciendo una presencia en la casa. No, no, pero esto es verdad. Clemen lo sabe, yo tengo una presencia en casa. Bueno, no hay tiempo. Ahora vamos al robo. Pará, pará. ¿Masculina o femenina? Conteamos una historia. Si quieren, después lo cuento. Pero sí, no, pero es real y actúa, hace cosas, ¿sabías? Mueve objetos. Por ejemplo. Es la presencia de un gran actor argentino. No, pero terminemos con el cuchillo. ¿Tenés miedo? No quiere hablar más. Entonces. Te hace una obra de tolcachil. Pará, pará, no digas nada. Siempre cuatro. Es la presencia de un gran actor argentino que ya no está más entre nosotros. Simplemente para saber. Darío Vítari. Claro, puede ser. Marquitos, ¿esos que entraban al teatro y la gente los aplaudía? Pero yo siento y creo saber quién es. ¿Apellido de ave? No, pero creo saber quién es. Es del mundo de la música tropical, que hemos perdido varios cantantes. No voy a decir quién es, pero es del mundo del sindicalismo. Vos tenés a... Ya sé quién es. ¿Oscar Lescano viviendo en tu casa? Bueno, salió cerca. ¿Campera de cuero? ¿Pasé cerca? Muy bien. ¡Metá! ¡Sadi! ¡Campera de cuero! ¡Metá! Muy bien. Pará. ¿Y cuando... Saúl Ugualdine? Sí. A la vuelta de casa vive la familia. Quiero decir que cuando salgo de ahí voy corriendo hacia el otro lado, porque dije, le estoy dando tiempo a escapar. ¿Tu familia veía desde el lugar de donde estaban o se habían alejado y no vieron la escena? Le dije, quédense en el ascensor. Bien. ¿Y vos les gritabas cosas como... Sí, tengo miedo. Tengo miedo. Sí, sí. Cocina limpia. ¡Vamos, D.V! Sí, yo soy muy cagón. Living cubierto. Yo soy muy cagón. No se nota. Y automáticamente lo que hice fue hablar fuerte para ver si alguien me... Siempre hago esa... Esa es buena. Esa es buena porque yo trataba... ¿Vos estás ahí? Sí, yo estaba cagado. Ya llamé a la policía, ¿eh? Y decir el nombre de hombre como... ¡Roberto, vení, Roberto! Viste, un nombre de alguien que dé miedo. Claro. Leo es como que... Sí. No, pero... Y ahí nomás agarré, salí corriendo para el otro sector, habitación. Dije, está acá. Está acá. Y entré directamente espadeando. A cuchillar a la cama. Exacto. Bien, Leo. Y no había nadie. ¡No! El mejor final. ¿Te habías olvidado de la puerta abierta? Y ahora es, o fue la presencia, o me olvidé de la puerta abierta. Es mucho más grave que te olvides de la puerta abierta. La presencia lo podemos discutir. Hay antecedentes. ¿Pero la presencia abriendo una puerta? No, de mí olvidándome cosas. Y bueno, sí. ¿Sos de abrir puertas en el periodismo, Leo? He abierto muchas puertas. Porque mucha gente lo dice de vos. ¡Wow! Hay mucha gente. ¿Te han cerrado las puertas alguna vez? Me han cerrado las puertas, injustamente. Pero todo vuelve. ¿Qué vengo a tener? Y esto es una rueda. Obviamente estamos hablando... Para todos los caretas. Para toda la gilada. Qué chiquito que es el mundo. Qué chiquito que es el mundo. Y ahora, ¿qué hacen? ¿Tres padeando? Después te enterás de todo, ¿viste? Tres padeando. Y después se van cayendo las caretas en un momento, ¿eh? No, nos conocemos todos. Sí. Gol de Genrico. El redondo. El redondo. Mirá que es largo el camino, ¿eh? Sí, sabés. Eso termina. Es un camino, ¿eh? Después no te arrepientes. Bueno, ¿cómo llegamos acá de Barraca a Tigre? No, me lo esperamos. Ah, yo te digo. Con un cuchillo, porque hubo una pelea independiente. Con choripaneros. Con choripaneros. Perfecto. A cuchillo limpio. Yo quiero decir que la cantidad de mensajes que hay... Hay gente que no... Qué buena historia. No soy el Chacnorri de Avellaneda, como me dicen. Sí, sí, sí. Me preguntaron si tenía un... Chacnorri usaba cuchillo. Claro, y me preguntaron si tenía un cuchillo. Yo le conté hasta cómo lo compré. Miren lo sincero. ¿Cómo lo traje? Te cuento, Emilce, para que sepas esto. Despachado en la valija. Cuando vos viajas en el tren, llegás al lugar donde está el detector de metales y te dice que compró un cuchillo de Toledo. Perfecto. Por acá no lo pasa, no pasa por... Porque si no se acaba el curro de la... En todos los países. ¿Y en el avión? ¿Eh? En el avión lo despachaste. Obvio, la valija estaba llena de objetos contundentes. ¿Nadie va a hacer una repregunta? Un jamón... Todas las cosas detrás de España. No, hay de todo, pero hay cosas muy buenas en España. Hay cosas muy, muy impactantes. El jamón no se puede... Gran anécdota que cuenta... Jamón ibérico. Pablo Lescano, Pablo Lescano es el que cuenta... Creo que es Pablo Lescano. No acuerdo. No sé si ha habido a Madrid. Calamaro le pide un jamón. Que no se puede, aparte. No, pero envasado, al vacío, lo puede tragar. Los que te venden en el aeropuerto, pero la pata. Harry trajo y se lo incautaron en... Se lo incauta, se lo incauta. No se puede. Aparte con lo que sale, ¿no? No, no, no. O el jamón ibérico. Olvidate. Ahora, qué lindo. Bellota. Claro, ese... Esa quirúrgica. Viste que es quirúrgico. No, está clemente. Está clemente. Por favor, respetalo. Yo lo respeto a él también. No, pero pará, no estoy hablando de cómo lo presentan. No, está hablando de un animal muerto. Yo lo admiro. Pero qué rico, pero qué rico. Están usando para canalizar... Estás comiendo animales muertos. Incrementa la crueldad que lo alimentan a bellotas para que sea más rico. Es muy rico. Todo bellota. Todo pelota. Qué sádico eso, ¿no? Todo pelota. No, pero es así, de bellota. Le dicen de bellota. Pero no, quería contar que... No, pero quería contar eso, que se puede traer porque son objetos que venden... O sea, que fabrican ahí. O sea, es lógico. Está bien que pase. Buena columna, loco. Claro, por el campeonato argentino. Si Talleres no le gana a gimnasia y River le gana a Racing, va a ser campeón. Esto es el jueves. O sea, que es importante para hoy. Porque si hoy Talleres gana, River no va a poder ser campeón el jueves. Esto no quiere decir que no sea campeón a futuro, sino que no va a ser este jueves que se juega en el Monumental. Llueve el jueves. Sí, bueno, con estadio repleto. Juegan Uracán Patronato, Aldocibi y San Lorenzo. ¿Saben por qué pelea San Lorenzo? Por no terminar último. A 29 puntos de River. Estuve a punto de decir una barbaridad. No, no, pero esto es tremendo. Es gravísimo. ¿Ustedes entienden que en el fútbol argentino hay 26 equipos y San Lorenzo está a 25? Sí. San Lorenzo. ¿Quién está a 26? ¿Eh? Y Arsenal. No, no, Arsenal. ¿Arsenal? Arsenal, sí, en este campeonato. Y me da la sensación que, por cómo viene la historia, está a un punto, no sé quién viene peor. Se le fue de amonte a Arsenal, el técnico, porque habían hablado con otros técnicos. Había ganado y como hablaban con otros técnicos... Arsenal 19, San Lorenzo 20, Central Córdoba 20. Hoy 21 a 30, Vélez Argentinos, invitados a lo que lo quieren ver por ESPN. Vamos a estar ahí con Emir. Central Córdoba que le ganó a Independiente el otro día ante la mirada atenta de Fabián Doman, que se bajó del programa. Sí, sí. Juan Aviales para ver al rojo. Para ver al rojo. Está muy metido Doman con el campeonato de Independiente. Sí, sí. Bueno, si no está metido, que ni se presente a las elecciones. No, pero ¿cómo fue? Me reí mucho igual cuando leí eso. Perdón, pero esto es una chicana, pero la verdad que es raro, ¿no? Que alguien escriba y que ponga, bueno, no, me bajo. Se bajó el día anterior porque jugaba Independiente. Bueno. No, 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 no conozco a Doman, ¿eh? Lo que digo es que merece una seriedad distinta para el momento, ¿no? Es como que Independiente pasa una situación... ¿Vos decís? Sí. Dura. Necesita, necesita. Sí, bueno, pero está difícil. Los últimos mandatos, los últimos años de Independiente fueron muy difíciles. Perdón, y como no soy ni socio ni nada, digo, los socios son los que tienen que definir la historia y listo, y allá los hinchas del rojo, ¿qué es lo que quieren para el futuro del club? Bayern Múnich le está ganando el Dinamo de Kiev, Lewandowski volvió a convertir, Coman también, están jugando Villarreal y Manchester United 0 a 0. A las 5 el Barcelona-Benfica, Chelsea-Juventus, buenos partidos hoy, va a jugar el Atalanta como visitante, Sevilla también de local, hay buenos partidos de fútbol en la Champions, recordemos que a todo esto Messi va a jugar ante el Manchester City, no será hoy. ¿Te puedo hacer una pregunta con respecto a ese mundo? Sí. Porque, digo, van a ir a Manchester, y cada vez es más grande el rumor de Pochettino abierto a una negociación con el United. Al United, sí. ¿Es real esto? Y tiene que pagar una cláusula de salida del Paris Saint-Germain, pero es el que quiere Ferguson, y Ferguson cuando baja al martillo se le da mucha importancia a lo que dice. Lo quiere sí o sí a Pochettino, veremos qué es lo que pasa con él. Es raro, ¿no?, irse del Paris Saint-Germain en esta situación, pero también hay otra cuestión. No veo tanto, yo no lo veo. Pero el equipo todavía no juega como uno podría llegar a imaginar con semejante monstruo. Van 10 partidos. Bueno, por eso. No, pero no juega bien. ¿Se va a bajar para ir a un equipo que está de capa caída? Bueno. Van 10 partidos ahora, pero ya jugó una temporada y salió segundo. ¿Se va a bajar del Saint-Germain? Nada. ¿Terminás esta Champions Terminal? Y eso es lo que uno puede llegar a imaginar. Para mí, no sé. Digo. ¿Qué le gusta más? Y él jugó en el Saint-Germain aparte. Y no jugó en el Manchester. Tiene más vínculo, vivió en esa ciudad. Yo sé que en Londres estaba muy cómodo Pochettino. Pero la Premier tiene otro respaldo. Y la familia extraña a la Premier y la liga inglesa. Pero bueno, eso. Y Zidane se habla de que si se va a Pochettino iría al Paris Saint-Germain. ¿Por qué? Porque el otro nombre que suena en Inglaterra es Zidane, pero dice que la familia no quiere vivir en Inglaterra. Es toda una cuestión media extraña. Pero influye. Pero Zidane, así como lo ven, tres Champions, ¿no? Sí, olvidado. Tranquilo. Está calificadísimo para manejar estrella. Olvidate. Lo más difícil de salir de Germán. Exactamente. Hacer jugar un equipo que son todos tenientes. Alguna vez se habló de eso, ¿no? Había técnicos que manejando estrella... Sí, va muy bien. Pero eso no será un buen motivo quizás para que Pochettino diga y quizás esto no me cierra tanto. Yo creo que hay una lupa demasiado grande sobre... Messi jugó tres partidos, todavía no convirtió. Pochettino diez partidos, ya lo quieren... Pero no sé, me parece que van diez fechas de la Liga y cuatro partidos Champions. O sea, ni empezó para mí. Sí, bueno. Pero esto me parece que es lo que más debe llamar la atención por eso de las negociaciones o los rumores que se generan en Europa. Quiero decir que si querés viajar con puntos BBVA tenés la excusa que supera a cualquier otra. Ahora tus puntos BBVA podés canjearlos por viajes, experiencias y mucho más de la mano de despegar puntos BBVA. Un punto de partida. Gracias, Leito. Muchas gracias. A ustedes. Salud. Prendés la radio. Te pones en Play. Urbana Play. 104. A. Y. A. A. control